Bendita son las lluvias que en estos días han caído en toda la zona media, lo que hará que las tierras del campo se recuperen y se puedan aún recuperar algunos sembradíos. Fue lo que dio a conocer el coordinador de desarrollo rural, Marcelo Gutiérrez Hernández. Comentarte que sí, efectivamente, ya se está dejando sentir lo que es la temporada de lluvias propias de la estación en la que estamos, ¿verdad? Y sí, como tú lo comentas, una prolongada sequía, un prolongado estiaje para nuestros animales. Aunque ya con anterioridad ya había llovido en la parte de arriba del cañón, había registrado varias bajadas del río, ya ahorita lo estamos viendo aquí en Cabecera, donde teníamos una precipitación hasta ahorita como de unos 50 milímetros, ya ahorita ya está aumentándose. En esta sequía nos acompañaba Rayón, un poquito San Siro y una parte de Cerritos, ahorita ya nos estamos hidratando más, ya está siendo más parejo los temporales. No son lluvias torrenciales, son temporales que sí definitivamente benefician a las cuestiones ganaderas y también a lo que son sembradíos, a la agricultura, lo que es de temporal. Lo que entra es cacahuate, maíz grano y teníamos la posibilidad de sorbo, sorbo grano. Decirte que hemos caminado la zona del plan de arriba que es lo más temporalero, ¿verdad? Y pues afortunadamente que no, decirte que lo seguro, lo más mejor es no utilizarlos, que no se llegue a esa coyuntura. Y en el área del plan de arriba, todo lo que es cacahuatera, se está haciendo muy bien, está saliendo a la orilla lo que son sorbos también. Un poco se veía más drástico, más complicadito en lo que es maíz grano, pero vamos a evaluar, aún estamos en tiempo y para ver, ojalá y no tengamos que aplicar en el seguro.